hola qué tal mi gente bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo de su canal frías 2287 hoy le estamos le estaremos llevando en este vídeo y presentándole el proyecto oficial del canal le estaremos hablando de qué se tratará el canal el contenido que tendrá y de todas las aventuras que tendremos este canal si todavía no te has suscrito te invito a que te suscribas aquí debajo si tienes cualquier pregunta me deja en tu comentario y yo trataré de responderla en lo más breve posible el proyecto de canal se trata de un honda civil 95 un y con motor honda prelude 2001 un h 22 a japonés apodado la tormenta de desierto el final en la calle una cosa exageradamente divertido ese proyecto se hizo todo aquí en este garaje y yo no lo documenté porque nunca pensé que iba a tener un canal de youtube y no lo documenté pero tengo muchos planes con el proyecto y muchas cosas nuevas y quiero invitarte a que no te pierdas todo lo que va a pasar todo el transcurso y todo lo que voy a hacer en la guagua y lo vamos a hacer aquí en el canal vamos a desarmar el motor vamos a bajar el carro otra vez desarmarlo por completo y lo vamos a estar haciendo aquí en el canal conmigo ustedes lo hacen lo van a ver y lo van a vivir aquí en este canal aprenden conmigo yo aprendo con ustedes porque todavía me falta mucho para aprender y no lo sé todo parte de lo que por la razón de la que estoy haciendo este canal y el contenido que quiero llevar en este canal es quiero documentar las cosas que yo hago y para que a través de mis ojos tú las viva yo me paso el año entero este año no pudimos hacer nada por la situación que estamos viviendo y no quise andar mucho entre los revolucion de gente y eso pero este año que entró si dios quiere vamos a tratar de ir a todos los eventos hay honda de ir a la pista a los cachos a todo y yo quiero que tú lo viva a través de este canal vamos a tratar de ir yo me la paso yendo a todas las pistas vamos a tratar de ir maryland persilvania nueva york new hansen new jersey holandos y yo creo que tú lo viva a través de este canal otra cosa es por la cual yo estoy haciendo este canal y este contenido es porque cuando yo empecé este proyecto fue muy difícil para mí porque no como te explico no había muchas personas que habían hecho este invento este suave entonces era error y práctica error y práctica y no se sabía mucho de él entonces yo me rompí la cabeza con él armándolo y quiero ayudar a que tenga un proyecto similar o este mismo proyecto a que le sea más fácil y no pase tanto trabajo como lo pase yo porque de este suave y de esta mecánica yo creo que me lo sé de la A a la Z porque son como 10 años 11 años que yo tengo desarmando el motor y sacándolo abriéndolo armándolo en una mesa volviéndolo a entrar volviéndolo a sacar y creo que me sé todo de lo que me falta mucho por aprender en otras cosas y en otras áreas pero de esa mecánica yo creo que me lo sé todo porque yo lo he movido y lo he desarmado hueca por tuerca, tuinillo por tuinillo y lo he vuelto a armar por 10 a 11 años entonces es bastante lo que he aprendido de esta mecánica lo otro es que quiero todo lo que lo poco que yo he aprendido transmitirlo a través de este canal porque yo siento que lo que tú aprendes tiene que enseñarlo porque si tú no lo enseñas no valió la pena aprenderlo y te invito a que te suscribas a que sigas todos los pasos del canal porque va a ser muy divertido si te gusta la adrenalina si te gusta el olor a ruma quemar si te gusta la gasolina este es el canal también vienen muchas cosas nuevas en el canal y en el proyecto vamos a caer el motor otra vez porque con el tiempo el Inger Bay lo pintamos te lo muestro pintamos el Inger Bay y y con el tiempo se cae una llave aquí se cae una tuerca allí y se encracha quiero sacarlo volver a pintar el Inger Bay y arreglarle unos detallitos que le faltan y que se quedaron sin hacerle y lo quiero hacer aquí en el canal con ustedes para que no se lo pierdan probablemente el motor lo vamos a hacer turbo y quiero que lo vean aquí en el canal lo vamos a hacer turbo si lo hacemos turbo déjame en los comentarios si quieres que lo hacemos turbo y y veamos a ver qué hacemos y lo hacemos aquí en el canal no te lo pierdas lo otro es tengo el mismo carro este es la guagua pero tengo el mismo city pero el carro llamado El Tremendo que también se va a trabajar aquí en el canal y y uno cuantos ondas más que también se van a armar se van a desarmar aquí en el canal so la guagua ahora mismo está corriendo en perfectas condiciones está completamente hay día 100% terminada pero esto es una cosa que tú nunca acabas tú quieres más 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 ya tengo un tiempecito corriendo la OMORO y me gusta y turbo tengo todo uno o dos keys completos para ese swap que lo podemos hacer porque en una ocasión ya yo armé un motor de estos la serie H y tengo todo eso ahí guardado más otro key nuevo que tengo y probablemente cuando lo esté llevando a Edaino o Moro no me va a dar el caballaje que quiero entonces probablemente lo daremos en mando tuyo tú me dejas en tu comentario aquí en la casilla de los comentarios y veamos a ver qué hacemos si quieren que lo hagamos tú lo hacemos aquí en el canal lo otro es es un carro de calle no es un carro de pista me gusta la calle me gusta la calle no me gusta llevar el carro arrastrado a la pista y volver en el arrastrado me gusta el concepto de carro de calle de carro callejero que yo quiero ir a la playa en el voy lo guío me divierto yo quiero ir a la pista lo llevo guiando me divierto y vuelvo y lo guío para atrás eso es lo que me gusta no lo uso diario no lo estoy usando diario porque tengo otro vehículo para moverme pero si no tuviera otro vehículo para moverme lo usar a diario se puede usar a diario no tengo ningún problema con usar el carro diario se puede usar para todos los días ese es el concepto que me gusta pero cuando buscando unos caballos una potencia respetable decente para un carro de calle no para ser el que más corre no para ser el que más power tiene no, 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 no tenemos un power decente para un carrito de calle que se mueva bien decente y respetable es lo único que quiero es lo único que quiero no tengo una cosa del otro mundo ni quiero ser el que más se menea por eso no sé cuántas libras si lo hago turbo cuántas libras de bus lo haga a cuánto lo lleve porque el motor está hecho biela, pistones tiene cigüeña de factoría pero tiene biela, pistones tiene válvulas esprines retenes palo volanta está completo está hecho para airify la gasolina la línea de gasolina el sistema de gasolina hecho para airify inyectores bomba todo vamos a ver qué hacemos pero esto lo vamos a hacer aquí en el canal espero que no te pierdas esos proyectos me disculpa me disculpan también por la iluminación y la imagen porque como pueden ver detrás de mí no estamos jugando vamos para un garage más grande porque como tú puedes ver este es muy pequeño la cámara aquí con el tribu no me cabía bien no podía coger la guagua no podía coger yo hablándole y tuve que hacerlo con el teléfono so pero en el otro local en el otro garaje vamos a tener más espacios mucho más grande y ahí podemos hacer los mejores videos y el mejor contenido porque en este garaje tengo detrás en la casa tengo en el store tengo los gatos máquinas soldadas compresores bancos de motores todo eso porque aquí no tengo el espacio para hacerlo por eso decidí ir a otro garaje más grande y buscar otro garaje más grande para trabajar más cómodo y poder poner las cámaras poder poner tener buen sonido y buena imagen para llevarle un contenido de calidad a ustedes gracias también a mis suscriptores a los que apoyan el canal a los que confiaron en mí y me apoyaron gracias de corazón ok este también quiero contarles de este pichoncito el h 22 a apodado la tormenta de desierto es un cv y y 95 como todo el premio japonés lo estamos bregando por mucho tiempo nunca lo había documentado nunca lo comentamos eso pero mucha gente sabe también mucho los que no me conocen dirán oh pude comprar estar así pero los que me conocen saben que tengo mucho tiempo con el carro que lo compré que mi jonki había mejor que que pero amo ese carro amo lo honda soy hondero de corazón y y te invito a que me te suscribas y no te pierdas cada detalle de este gran proyecto te invito a esta aventura conmigo en este canal suscríbete comenta dale like compártelo con tus amigos para que este contenido llegue a personas como tú y como yo que le encanta esto y si tienes cualquier pregunta cualquier comentario escríbelo aquí en la cajita de los comentarios y yo te estaré contestando lo más breve posible como te dije no lo sé todo me falta mucho por aprender porque nunca terminamos de aprender todos los días aprendemos algo nuevo y mientras estemos aprendiendo no lo sabemos todo pero lo poco que sé lo poco que he aprendido quiero compartirlo contigo a veces yo le escribo y le pregunto a alguien algo y no porque no sepa sino porque me gusta escuchar a las demás personas y saber cómo piensan porque no me lo sé todo y pero te invito a que te suscribas al canal siga el canal que este es un contenido un contenido sano y donde te va a divertir si te gusta la gasolina si te gusta el aumento de calle si te gusta la pista si te gusta la adrenalina si te gusta el correr el cuarto de millas este es el canal porque aquí echamos y nos pasamos el año entero no el año entero porque donde estoy es invierno hay invierno y hay mucha nieve pero en el verano el verano entero la primavera otoño nos la pasamos en la pista dándole duro rompiendo un teje y quemando goma así que si te gustó el video regálame un like no te cuesta nada compártelo con tus amigos y suscríbete si aún no te has suscrito y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video